Por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Todo eso se vuelve ¡A la venida! ¡A la venida! Por tu amor, lo siento como un barco en alta mar Y yo entre los siete mares Estar en un abismo sin final Con tu adiós Se me aparte el corazón en dos La soledad está acabando Poco a poco lentamente voy cayendo sin control Y ahora estoy A la deriva Y tú jamás regresarás Y esto es ¡Mescarbores! ¡Oiga! ¡Las poderosas mezclas! Tal vez casualidad es algo de la serie Y tú jamás regresarás Y tú jamás regresarás conmigo ¡Tienes un abismo! ¡Tienes un abismo! Y tú jamás regresarás conmigo ¡Tienes un abismo! ¡Muy, yo era el disco! Dbing, yo vivo Dbing, yo vivo Dcock, yo respiro Arturo 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 Oiga, música La música, la música, la música Mi amor tan linda y sobre todo el día Pero no soy justicia Y ya te lo mire Y tú eres mi labio Sin pedir permiso Tengo lo mismo Y allá te arrolla Momentos perdiendo Te siento claro Que ya te arrolla Que me estoy muriendo Por deberte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque maldita eres La vida de amor Aunque te encuentres lejos Quieres más amada Porque aquí estoy yo Yo soy tu complemento Te acompañaré Oiga Yo te truco mi querer Un grande compositor de México Lo desconocido He ido a lo jamás vivido Ahí siempre estaré Esencia para ti Oiga 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 Es un nuevo ataque Es un nuevo ataque Ahí va Sebastián Por aprender Tienes que seré En mi vida No has cambiado nada Consigues con esa mirada, ella se suspirá Y con esa sonrisa en la boca, y a quererte otra vez en la boca Tengo que aceptar Buena amiga, ¿por qué es satisfacción? Cierras pie de pies, papadeza Dime, ¿qué sucedió? Hoy tal vez se llenó, ya correntes Te lloré cuando fuimos llamantes Y el pecho te hablando Nuestro ayer tiene cosas Que yo quisiera arrepentir Más hay que ver Buenas razas Traen esquinas que puedan hacer sufrir Buena amiga, mejor adiós Buena amiga, mejor adiós Mientras se puede hacer la luteria mirada La raza de morones La raza de los heredos Encima de todo eso Aún tengo la bestia Yo voy a evitar que te ame Encima de todo eso Porque te amo Encima de todo eso Que te aparte el alma Y me hace mal decirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no es que me duda Que tú eres El más grande de todos mis errores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no es que me duda Que tú eres Que tú eres El más grande de todos mis errores Y lo que yo haga después Que no me preguntes Si acaso me vuelvo a irnos Si acaso me partes Cosa que no me encontré Y lo que yo haga después Ya será hoy mi problema Si me va a mal ir nadie Que si voy Tengo que eso no te interesa Después que ya te hayas ido Después que ya estés afuera Si acaso me vuelvo a irnos Con el subrayo me partes Si me vuelvo a irnos De mente Solo de mi corazón Cuando empacar tus maletas Que se te hace tarde Claro que sí Sabes que te quiero Y que no puedo Y que no puedo Vivir y seguir Pero tú me te amas Volvíte En tus manos Por eso no se acabó Porque encontré La solución Y yo no estaba Contigo Por eso no me quiero Lo siento mucho Pero ya no te quiero Adiós Con el subrayo me partes Con el subrayo me partes Con el subrayo me partes Muchítimo Quiero que te vayan Tú no te subo valorar me Todo que tú vayas велos Tengo que tu valer N include Cuando amistabas Tengo que no estés triste Tengo que no puedes Erotar Es tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás Es como puede tu vida arruinar Quiero que te vas a ir Y te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en él no cruzar Si eres toda la estrella más grande Si quieres yo puse nadando los mares Solo pídeme que bendiga tu mente Que hasta te pido el valor de tu amor Si quieres ver, te escribo mil cartas Si quieres que yo, te lloro cascadas Pero que me digas que vuelva tu sonrisa Para que me dejes a mí y a mis días Si quieres ver, te lloro cascadas Para que me dejes a mí y a mis días Eres tan hermosa, vivo a tu marido Como ser el dueño de toda tu vida Quiero que me dejes a mí Que me dejes a mí y a mis días Con tu risa para que me dejes alegría, mis días Y en él no cruzar Para que me dejes a mí y a mis días Para que me dejes a mí y a mis días Que eres el dueño de toda tu vida Que no cruzar ¡Horale!